2 de octubre, Día Internacional de la No-Violencia. El Día Internacional de la No-Violencia es conmemorado el 2 de octubre, en el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del Movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no-violencia. De acuerdo con la resolución de la Asamblea General del 15 de junio del 2007, la cual establece la conmemoración, el Día Internacional es una ocasión para diseminar el mensaje de la no-violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de la no-violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no-violencia.